El rostro más representativo del Coliseo Romano, las fachadas norte y sur, lucen ya con su esplendor original tras tres años de trabajos de restauración. Ha concluido la primera fase de un proyecto desarrollado por el Comisariado Delegado Arqueológico de Roma y Hostia Antica con la financiación de la firma TOS. En total se ha trabajado en una superficie de cerca de 13.300 metros cuadrados, según explicaron los responsables del proyecto en el acto de presentación en el que también participó el primer ministro italiano Matteo Renzi. La identidad cultural debe ser el elemento que Italia lleve a la mesa de Europa. Salvaremos Europa si no solo hablamos de bancos, sino también de la Europa, del alma, de la Europa profunda. Esta primera fase de restauración del monumento más icónico de Roma ha contado con técnicas de lavado con agua pulverizada para eliminar progresivamente los depósitos de sociedad y revelar las grietas del monumento, salvaguardando a la vez la pátina del tiempo. La siguiente fase, que aún no tiene fecha de inicio, se centrará en la restauración de los pasadizos y las bóvedas subterráneas. Además de este proyecto de restauración, el Ejecutivo tiene previsto reconstruir en los próximos años la platea central del Coliseo, en la que se desarrollaban los espectáculos más grandiosos y en ocasiones cruentos de la Roma clásica.